Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión nos ha llegado un paquete de And House y vamos a ver qué contiene. ¡Qué emoción, qué emoción! Vamos a abrir el paquetito. ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? ¿Qué será? ¿Qué será? Como siempre, súper bien empaquetado todo. Muy bien protegido. Un montón de tubitos, chicos. Para meter a nuestras colonias nuevas. Tengo una sorpresita, chicos. Y es que tenemos un montón de colonias nuevas. Hubo hace poco un vuelo de Meso Barbarus. Y tengo un montón de reinas. Más. Estos creo que son los del compañero. Que me los pidió un compañero del canal. Se los hemos pedido también para él. Más todavía. De todos los tamaños. De todos los tamaños. Y chicos, la joya de la corona. Qué bonita. Mira de esto. Con mucho cuidadito. Una nueva colonia, compañeros, de hormigas. Camponotus. Ahora las veremos con más detalle. Y aquí hay un hormiguero. Cómo criar Camponotus Barbaricus. Un cuponcito de descuento, chicos. Aquí lo tenéis. Y ahora os quiero decir también una cosita. Y diréis, ¿qué es esto tan importante que Dani nos quiere contar? ¿Sabéis lo que es? Ahora, Ant House, compañeros, está de Black Friday. Con un 30% de descuento en sus productos. Por un pedido, os hacen un descuento de un 30%. Véteros a su web. Y poniendo en comparación de descuento, Black Friday, tendréis un 30% en los pedidos. Ahora, seguimos con el unboxing. Bueno, vamos a abrirles. Con mucho cuidadito, chicos. Vamos a ver cómo lo abrimos. Son unas Camponotus Barbaricus. Con cuidado, no quiero estrezarlas demasiado. Que ya han tenido bastante con el viaje. Es la primera vez que tengo este tipo de hormigas. Solo he tenido meses barbarus. Que bonitas que son, ¿eh? Que bonitas que son. Mirad, chicos. No sé si la cámara lo captará. Pero yo creo que se capta bien. Esta reina parece ser bastante más grande que la otra. Y muchas gracias, Ant House, porque la colonia está bastante cargadita. Incluso tienen huevos. Incluso tienen huevos. Que bien. Os voy a poner una perspectiva, chicos. Pues aquí las tenéis, chicos. Yo creo que se pueden apreciar bien. Aunque vamos a intentar darle más zoom a la cámara. Que bien se ve, chicos. Que bien se ve, chicos. Mirad que bonitas, ¿eh? Se aprecia perfectamente incluso los huevos. Campo, no tus barbaricus. Mirad que reina, chicos. Que bonitas. Que ganas de tenerlas ya en un hormiguero. Tienen las patas súper largas, ¿eh? Parecen arañas. Que bonitas. Pues muchas gracias, Ant House, desde aquí. Por esta colonia tan buena. Así que vamos con el unboxing. He abierto un poquito más el paquete, porque tenía mucho oficio. Mirad, chicos. Esto es un obsequio de regalo que me ha mandado Ant House por su aniversario. ¿Lo podéis ver? Muy bonito. Muchas gracias. Y bueno, vamos a lo importante. Bueno, lo importante son las hormigas, pero... Más importante... ¿Dónde van a vivir el resto de sus días? ¡Ay, qué impaciente! Muy bien, ¿eh? Muy bien envuelto todo. Más de la cuenta. ¡Ay, ay, ay! Aquí lo tenemos, chicos. Aquí lo tenemos. El hormiguero, chicos. El hormiguero. El hormiguero, chicos. Konzu. Tapadera. De metraquilato. Bueno, vamos a verlo. ¡Qué bien! Mucho cuidado. Bien esto sueltecito. Este hormiguero es más pequeño que el que tenemos en el canal, ¿vale, compañeros? Y aquí van a ir nuestras amigas. Las Camponotus Barbaricus. Su tapita de metraquilato. Su tapita de metraquilato. Mirad que el hormiguerito más gracioso. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito, ¿eh? De seta, ¿eh? A mí siempre me han gustado los hormigueros de seta. Porque así no tienes que estar atento al agua, chicos. ¡Ay, qué bien! Que viene un separador y todo. Esto no lo sabía yo. Es para cerrar la entrada, ¿vale, chicos? Es para cerrar la entrada. Vale, vale. Antiguamente se le ponía un corcho para pasarlas a hormigas y ahora, pues, una puertecita. Y si queremos pasarlas, pues, una puertecita con su buquetito. Muy bien. Muy bien. Yo ya tengo preparado aquí mi jamonero. Que esto lo pedí la primera vez. Va muy bien, chicos. Esto lo pedí yo la primera vez. Y las mudaremos de esta manera. Seguramente. Me encanta, me encanta. Muy bonito, ¿eh? Me gusta. Y la tapadera, que es azul. ¿O es el papel? Vale, vale. Es el papel, chicos. Creí que era azul. Pues muy bien. Y bueno, chicos. Este ha sido el vídeo de hoy. Y si os ha gustado, todos vuestros pulgares arriba. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.